Sí, sí, mucha, 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 es más, hay mucha gente, mucha gente adentro del salón y mucha gente afuera del salón, reclamando, vos sabés que adentro de Aptra funciona una radio que se llama Radio Tú, y que tenía todo un equipo que estaba transmitiendo en vivo y que no habían podido entrar, y estaban reclamando de entrar, y me reclamaban y en el medio de los pedidos para poder ingresar, también estaban, digamos, los intereses del canal que había comprado los derechos y que condicionaba, digamos, el tema de la exclusividad. Entonces eran pedidos, viste, muchas veces, o estoy en la puerta, era todo así. Pero bueno, yo creo que eso no se ve... ¿También te reclamaron cosas, Luis? Ahí no, che, no hagané, che, quiero estar mejor ubicado en una mesa. Sí, eso todo el tiempo, eso en todos los Martín Fierro, pero el que más me... De alguna manera no quise terminar como hubiera terminado en el barrio o en la cancha, ¿no? El productor de Bendita TV que me vino a increpar, diciendo que yo había robado el premio, que yo le tenía que haber dado el premio a Bendita, y que esto y lo otro. Y la verdad... Lo hizo toda una historia, una reseña de Bendita, y yo le dije que en realidad me estaba haciendo una reseña de 17 años de pantalla, cuando en realidad se estaba premiando en el 2021. Pero no te puedo creer, Luis, que te fueron a increpar porque no ganó Bendita el premio a Mejor Programa de Humor. Sí, sí, sí. Luis Caprano, ¿qué hablás? Yo al principio pensé que me estaban embromando, pero después, viste, ver un eranito despotricándome... ¿Y qué dijiste? Dije, ¿qué hago acá? ¿Y qué dijiste? Te hubieras arreglado a las trompadas. ¡Tala, tala, tala! Luis, ¿qué le dijiste vos? ¿Cómo te lo sacás de encima? Un productor que te viene a reprochar que no ganaron un premio. Y la verdad que me da la impresión como que circunscribe en todo el... A ver, no lo veo mal también, ¿no? Es un poco lo que nos pasa en un partido de fútbol, donde en el partido de fútbol vos pensás que el árbitro no vio todo lo que te perjudica, entonces se lo reclamás. Esto es lo mismo. Sí. Es decir, yo creo que... Bendita, es un gran año. De hecho, el conductor del programa, Cacela subió a recibir un premio, aunque después no lo agradeció, no estaba feliz. Pero subió como conductor, no subió en su programa. Él quería ganar el programa. Y bueno, pero cada cual con su cada uno, todo el mundo... Pero yo pensé que ganaba Bendita, ¿eh? Yo también, sí. Porque Bendita tiene, sacando el humor y todo, como lo va a hacer. Pero además el trabajo de edición, esa es... Es tremendo. Era candidato a ganar y a Loro. Y muchos años haciendo los ratings altísimos. Claro, mucha gente pensaba que Bendita ganaba Loro, ¿eh? Sí, todos, todos. Hasta último momento. Claro, pero yo les pregunto, ¿y si hubiera ganado Barás, si hubiera estado mal? ¿Y si hubiera ganado Guido Casca, hubiera estado mal? No. ¿Y si hubiera ganado la ficción de Canal 3, hubiera estado mal? No. ¿Y si hubiera ganado La Voz, hubiera estado mal en El Oro? No, tampoco. Por eso yo digo, todo el mundo tiene su prode, todo el mundo emite su voto y me parece que... No, lo que uno desea ponerle. Claro, pero es lo que nos pasa a los argentinos, Carmen. ¿Para qué están las urnas? ¿Para qué votamos? ¿Para qué elegimos a nuestros gobernantes? ¿Para a los tres meses estarlo puteando? Si vos lo elegiste. Luis, y escuchando las radios... Que a pará no le te habla. Escuchando las radios de esta mañana cuando nos levantamos ahí en el hotel, fue un premio que no tuvo críticas, Luisito. Y eso es maravilloso, que te levantes de esa manera. Tal vez vos sabés internas, que hoy nosotros no las conocemos, pero fue un premio... Cosas que tuviste que pasar vos durante la noche. Claro, pero fue un premio que vos escuchabas los medios de comunicación y te halagaron, halagaron la gran fiesta que hiciste, los momentos emotivos maravillosos, la gran transmisión del canal de las pelotitas. Fue estupendo, Luis, te felicito. Sí, yo también, mira. Por eso, antes de empezar a hablar contigo, lo primero...